Fueron los mejores días de tu vida juvenil Era hermosa tu vida porque Cristo estaba en ti Todo parecía distinto, todo parecía mejor Porque vivir para Cristo no tiene comparación Y cada día como jugando Poco a poco fuiste dejando Aquellas cosas que te acercaban a Dios Por otras nuevas que según tú eran mejor ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde están tus alas? ¿Las tienes quebradas? Se paró tu vuelo Solo hay recuerdos que mejorías Y de una mejor vida te quedó perdida Porque tú quisiste emprender la huida Si en algún momento piensas En lo que dejaste atrás Allí está la respuesta Allí está la verdad Y cada día te está esperando Hasta que vuelvas Mi Cristo amado No tengas miedo De lo que vaya a pasar Cristo te ama Cristo te ama Y esperándote estar Y donde han quedado tantas ilusiones Sueños a montones Que te alejaron del amor de Cristo Pero aún es tiempo de curar la herida Mientras tengas vida Mientras vive tu alma Solamente piensa Y donde han quedado tantas ilusiones Sueños a montones Que te alejaron del amor de Cristo Pero aún es tiempo de curar la herida Mientras tengas vida Mientras vive tu alma Solamente piensa Que Jesús te ama